Entre los signos característicos y los gestos con los que expresamos el camino de la cuaresma hacia la Pascua, la imposición de la ceniza es uno de los más representativos y elocuentes. La palabra de Dios que nos invita a la conversión es la que da contenido y sentido a ese gesto simbólico de la ceniza. En Génesis 3.19 leemos que somos polvo y al polvo vamos a volver. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, se nos recuerda que debemos convertirnos y creer en el Evangelio. Ambos versículos bíblicos se complementan. Uno nos recuerda la caducidad humana y el otro apunta a la actitud interior de conversión a Cristo y a su Evangelio. Esta es la actitud propia de la cuaresma. Por tanto, recibir la ceniza no es un gesto supersticioso de protección, sino un símbolo elocuente de nuestra condición frágil y mortal. Es un signo de penitencia y de conversión. Es un gesto de súplica intensa con la que pedimos la salvación de Dios. También la imposición de la ceniza es signo del comienzo del camino que tiene como meta la Pascua del Señor. La ceniza del comienzo de la cuaresma también es la ceniza de la resurrección.